¡Fuerte! 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 ¡Ciempo! ¡Corre! 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 ¡Tres segundos! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Cuidado que se le salió! ¡Pero corre listo! Y recordándoles que ellos en la primera ronda hicieron tres minutos y tres segundos ¡Vamos a ver cuántos y superamos la segunda ronda! ¡Los amigos del cuello! ¡Márquenle como Pelecio! ¡Ven a la flora y viajón! ¡Vamos chicos! Recordaba a un buen amigo por acá, Fernando González ¡Vuelta! ¡Aquí ya camina! ¡Arria! ¡Me gusta cantar de viento! ¡Para que vuelves que andaré! ¡Eso! ¡Vamos a tener! 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 ¡Eentonces quién lo enseñó! ¡Muy lejos! ¡Ya mero lo tenemos ya mero! ¡Nomás bajan las cajillas! ¡Dos segundos con ocho segundos! Y recordándoles que ellos son los amigos del pollo Y el pollo se trajo su club Así es otro chile a cortar el atero Y si no en el carro el dinero Pues a ver, a ver qué pasa Vamos, nomás faltan las patitas Tres minutos con diez segundos Tres minutos con diez segundos, señores Suelten la guía comida Recordándoles que ellos son los amigos del pollo Tres minutos con veintitrés hicieron la primera Y vamos, nomás faltan Minuto cinco segundos Música Llamélo, llamélo Ahí lo tienes Todo el tuyo Música 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 Música